Música Señor mis hermanos y amigos, Dios les bendiga Desde Colombia les saludo a su pastor hermano y amigo Pero Pablo Amaya, aquí trayéndole estos tips Son mensajes condensados de la palabra del Señor Para el crecimiento de su vida espiritual Hoy lo hacemos en el libro de 1 Juan capítulo 3 versos 6 Dice El que permanece en él no peca Gloria al nombre del Señor Miren mi hermano, si ustedes dicen que es cristiano evangélico Mi hermano tiene que ser de verdad cristiano evangélico Ser seguidores de las pisajas del Señor Vivir para Dios, vivir en santidad Ser obediente a su palabra Aborrecer el pecado Alguien me dijo mi hermano Pero es que usted no tiene tentaciones Obvio que yo tengo tentaciones Mi hermano, mire esta carne Me incita a mi al adulterio Trata de presentarme Por donde yo vaya A presentarme a mujeres mal vestidas Para ver como me desequilibra Mi hermano, el diablo Trata a ver como lo echa unos botes Gloria a Cristo Jesús Pero mi hermano, yo tengo tan claro Mi hermano, que yo soy un hijo de Dios Que yo debo vivir en santidad Yo tengo tan claro, mi hermano Que tengo que ser obediente a la palabra del Señor Tengo tan claro, mi hermano Que tengo que dar ejemplo Tanto interna como externamente Externamente delante del mundo De la ciudad Internamente delante de Dios Yo no puedo tener en las facetas Aparentar ser un hijo de Dios Para los demás Pero ante Dios Que no lo puedo engañar Sabiendo que soy un impío Que soy un pecador Gloria a Cristo Jesús Entonces mi hermano Si Dios permanece en usted Usted no tiene que pecar Usted tiene que aborrecer el pecado Pueblo del Señor Dios le bendiga y le guarde Suscríbase a este canal Y si Dios me permite Nos vemos el día de mañana